Música El nivel que me diera la vida Yo estaba tan bajo y tú muy arriba Yo me quise subir a tu altura Y tú me arrojaste como a una basura Hoy tenemos los mismos niveles Yo sigo aquí abajo sufriendo en la vida Pero si te viste tan fuerte caída Que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si ocurrir en mi adolescencia Yo acuérdame un poco de un momento de eso Y pensar que no eres y al fin que ya estamos al mismo nivel Atene, allí está la música Allí están los temitos A ver pues comparen la música Los temas bonitos Para saludar a toda la gente que está con nosotros A la gente que está Diciéndoselo así A la buena comparen Los Berrando se la siguen pasando bonito Así que vamos a proseguir con la música Los temas para todos ustedes A ver pues así que saludando a las damitas A los caballeros De su hermano pero Paco A darle saludito para la presentada De parte de su hermano Paco Con el tema de la puerta negra Y que quiere que lo baile Así que Paco y los recién una vez Con los caballeros Para que pasemos Que sigan cuidando Como todos que sigan 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 Sigue Sí ¡Gracias! 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 ¿Usted es el camarero? ¡Dios! ¡Toma, nosotras! ¡Ahhh! 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 ¡Toma todo el mar! No sale la foto Que si ellos toquen el amor y gozaron Que si se amaron también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable De que por ellos me siento tanto Con mi me quieres y yo te quiero Y yo te quiero Y yo te quiero Me saltan unas cuantas cervecitas porque están muy apagadas ¿Qué tienes? Ese pequeño Ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve? De nada te sirve, mija, de nada Vivir entre las flores así tengo Que ya tengo nuevos amores Y no orgullosos Ni fastidiosos como tú Y no orgullosos 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 como tú No orgullosos como tú Pero muchas cosas Tienes wombare Ven tu, ven, ven tu ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? Yo no te pido Amor por Navidad Es que es la madre Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con la otra y los otros cuatro Le sigo con otra y otra Otra, otra, otra Y otra Québrala 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 Ay, qué destino Para poder desayunar Para poder desayunar Para poder desayunar Para poder desayunar Qué bonita El que se la está pasando bonito Con la festejada En este bonito día Así que vamos a proceder con la música De los temas a los tres En esta tarde Ándale con gusto Para poder desayunar Para poder desayunar Para poder desayunar Para poder desayunar Te reformar Para poder desayunar Vial Quebrala ¡Vuelo! 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 Señores con alegría, les cantaré por escalar. Señores con alegría, les cantaré por escalar. Las sombrerías solamente las非 guardás. Las sombrerías solamente las vengo a hablar. Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Ich vámonos mal cero adentro cuando me estás ausente de tío. No creas sin aisl metals, no me estás ausente de tío. No creas sin a Picasso bot Sizil de tío. ¡Espace con abajada! Música 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 Música